Hola, y bienvenido a Indicadores Clave de Rendimiento Financiero. Esta es la última de una serie de cinco sesiones de capacitación en finanzas para la Junta Directiva presentada por la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios. La información de este curso fue preparada por Jeff Allen de BKD, una firma nacional de contadores públicos certificados. Los indicadores clave de rendimiento, Key Performance Indicators o KPI por sus siglas en inglés, son útiles para evaluar la situación financiera de un centro de salud y pueden indicar si la situación financiera está mejorando o empeorando. Los indicadores clave de rendimiento también pueden ser muy útiles para comparar su centro de salud con otros centros de salud u otros puntos de referencia en la industria. Estos indicadores clave de rendimiento a menudo se comparten con las juntas directivas de los centros de salud a través de un informe financiero que se incluye en el paquete mensual de la junta directiva. El conocimiento básico de los estados financieros facilita la comprensión de los indicadores clave de rendimiento, ya que las cantidades utilizadas para calcular los indicadores clave de rendimiento provienen de los estados financieros del centro de salud. Los indicadores clave de rendimiento están en todas partes. Cuando vamos a un evento deportivo, el marcador refleja los indicadores clave de rendimiento que determinan quién vuelve a casa feliz y quién decepcionado. Cuando un niño o una niña lleva su boleta de calificaciones de la escuela a casa, dicha boleta es un conjunto de marcadores clave de rendimiento que comunica a los padres cómo le está yendo al niño en ciertas materias. Hay muchos otros ejemplos que se podrían mencionar, pero básicamente los indicadores clave de rendimiento en el centro de salud comunican al usuario de esa información. ¿Cómo está funcionando el centro de salud? ¿Tendrá el centro de salud problemas de flujo de efectivo en el futuro? ¿La gerencia del centro de salud informa de forma ambiciosa el valor de las cuentas por cobrar a sus pacientes? ¿Se paga puntualmente a los proveedores del centro de salud? ¿El centro de salud tiene la capacidad de pedir un préstamo de fondos adicionales para el proyecto de capital propuesto? Hay indicadores clave de rendimiento que ayudan a responder estas preguntas tan importantes. Hay muchos indicadores clave de rendimiento que pueden discutirse, pero esta capacitación limitará ese enfoque a seis medidas principales que le dan a la Junta una buena visión general sobre la condición financiera y el rendimiento del centro de salud. Las seis medidas o indicadores clave de rendimiento son promedio actual, efectivo diario disponible, ingresos netos del día en cuentas por cobrar, gastos del día en cuentas por pagar, deuda a capital, ingresos operativos a ingresos totales. Estos porcentajes miden una amplia variedad de medidas financieras que permiten a un miembro de la Junta Directiva tener una visión rápida de la situación financiera del centro de salud sin tener que realizar su propio análisis financiero con los estados financieros detallados. Estos porcentajes deben incluirse en los informes financieros entregados a la Junta y al Comité de Finanzas. Analicemos cada una de estas medidas, lo que pretenden medir y algunos puntos de referencia a los que hay que dirigirse. El promedio actual mide la liquidez del centro de salud. Mide con qué facilidad el centro de salud puede cumplir con sus obligaciones actuales, como pagar a los proveedores por los servicios prestados y a los empleados por el trabajo que realizan en el centro de salud. Se mide simplemente al dividir los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Ambas cantidades se registran en el balance general del centro de salud que se abordó en el módulo 2. En términos generales, un promedio actual de 2.0 o superior se considera fuerte. Si el centro de salud tiene un promedio actual de 2 a 1, entonces tiene 2 dólares por cada 1 dólar de obligaciones de pago inmediatas. Suponiendo que no ocurra nada importante que haga que el centro de salud se deteriore financieramente, si el centro de salud tiene un promedio actual de 2 a 1, entonces debería poder pagar sus facturas para el próximo período contable sin tener que agotar sus recursos. Si el centro de salud cae por debajo de 1.25 a 1 o particularmente de 1 a 1, entonces podría ser un problema pagar las facturas en el próximo período. En esa situación, se necesita una mayor investigación para ayudar a determinar la causa de esta disminución y se deberán tomar medidas para fortalecer el balance general. El efectivo diario disponible puede ser el promedio más popular que una junta debe supervisar. Probablemente se deba a que la mayoría comprende que si no tenemos efectivo, entonces no podemos cumplir nuestra misión de proporcionar los servicios necesarios para la comunidad. El efectivo diario disponible se calcula al dividir el efectivo del centro de salud entre la cantidad de efectivo que se necesita para operar el centro durante un día. La cantidad de efectivo necesaria para administrar el centro de salud durante un día se calcula al dividir los gastos totales, menos cualquier gasto no monetario como la depreciación, entre el número de días en el período, que sería 365 si los estados financieros son para todo el año. Aunque la gerencia puede hacer estos cálculos para los miembros de la junta directiva, veamos un ejemplo para mostrar cómo se calcula. Por ejemplo, si los gastos anuales totales fueron de 10 millones de dólares después de restar los gastos no monetarios, entonces se requiere de 27,397 dólares por día para administrar el centro de salud, 10 millones de dólares dividido 365. Luego, el saldo en efectivo, sumando inversiones sin restricciones, tales como reservas o ahorros, certificados de depósito, cuentas del mercado monetario, etc., debe dividirse entre dicho número para calcular el efectivo diario disponible. Si el centro de salud tuviera un millón de dólares en efectivo al final del año, entonces tendría aproximadamente 37 días de efectivo diario disponible para el final del año, un millón de dólares dividido por 27,397 dólares. Hay una variedad de opiniones sobre la cantidad de efectivo que un centro de salud debe tener disponible. Generalmente, es aconsejable que un centro de salud tenga un mínimo de 45 a 60 días de efectivo diario disponible. Una buena meta podría ser de 90 a 120 días de efectivo diario disponible. Cualquier número menor a 30 días de efectivo diario disponible deberá abordarse de inmediato, ya que la sostenibilidad del centro de salud podría estar en riesgo. Si el efectivo no está disponible, puede que no esté disponible en los próximos períodos. Es posible que no se pague a los empleados o que no se les pague a los proveedores por los suministros o servicios. Los ingresos del día netos en cuentas por cobrar calculan el valor que se ha colocado en las cuentas por cobrar a los pacientes. Calcula cuántos ingresos por servicios al paciente hay en el balance general, pero que aún no han sido convertidos en efectivo. Los ingresos por servicios a los pacientes son una categoría en el estado de resultados de las organizaciones de proveedores de salud y representan los dólares por cobrar que se han recibido o se recibirán relacionados con los servicios prestados a los pacientes del centro de salud para ese período. Este promedio se calcula al dividir los ingresos netos por servicios al paciente entre el número de días que esté abierto en el período considerado. Para los estados financieros anuales, si el centro de salud estuviera abierto 5 días a la semana, el número sería de aproximadamente 260 días. El número calculado es el promedio de ingresos netos por servicios al paciente por día. Las cuentas por cobrar a pacientes del balance general deberán dividirse entre este promedio para determinar los ingresos del día netos en cuentas por cobrar. Un buen punto de referencia para este indicador clave de rendimiento es 45 días o menos. Cualquier número superior a 60 días podría indicar que hay cuentas por cobrar que no se estimaron correctamente o que hubo problemas en el departamento de facturación y deben ser abordados por el director general y su equipo. Los gastos del día en cuentas por cobrar calculan la rapidez con la que un centro de salud paga a sus proveedores. Se calcula tomando los gastos totales menos gastos no monetarios y gastos relacionados con la nómina y dicha cantidad es dividida entre el número total de días en el período abarcado. Las cuentas por pagar se dividen entre esta cantidad calculada para determinar los gastos del día en cuentas por pagar. Este indicador clave de rendimiento generalmente debe ser inferior a 30 días ya que debe pagarse a los proveedores a tiempo. Todo lo que sea más de 45 días podría indicar un problema en la tramitación de las facturas o una escasez del flujo de efectivo. El promedio entre la deuda y capital ayuda a determinar si un centro de salud tiene la posibilidad de pedir préstamos. Por ejemplo, si se le pide a la junta del centro de salud que apruebe una solicitud de préstamo al banco, entonces es importante comprender el promedio de deuda a capital para ayudar a determinar si el centro de salud puede devolver el préstamo al banco. Se calcula simplemente al dividir la deuda a largo plazo total entre los activos netos o capital sin restricciones. Ambos números provienen del balance general mencionado en el módulo 2. Aunque hay diferentes opiniones sobre cuánta deuda es saludable para un centro de salud, cualquier número por encima de 0.5 puede ser problemático. Esto puede variar según los hechos y las circunstancias y debe considerarse junto con el efectivo diario disponible para ayudar a determinar si el centro de salud es lo suficientemente próspero en cuanto a finanzas como para pedir préstamos de fondos adicionales. Cualquier número por debajo de 0.25 generalmente indica que el centro de salud tiene la capacidad de agregar préstamos adicionales. El promedio de ingresos operativos con respecto a los ingresos totales es un promedio de rentabilidad. Mide el rendimiento del centro de salud durante un período de tiempo. Se calcula al dividir los ingresos operativos entre los ingresos totales. La industria de los centros de salud es una industria de bajo margen por lo que del 2 al 4% suele ser un buen objetivo para este promedio. Si el centro de salud puede alcanzar el 5% o más, sería un promedio excelente que generalmente permitiría flexibilidad financiera para agregar reservas, pagar deudas o comprar equipos de capital. Es importante no regirse por un indicador clave de rendimiento o medida de rendimiento. Si se decide tratar de aumentar el efectivo diario disponible, pero el centro de salud reduce la velocidad de pago a los proveedores para aumentar el efectivo, el centro de salud no sería realmente más fuerte financieramente, solo porque el efectivo haya aumentado. Por eso es tan importante observar todos estos indicadores clave de rendimiento para obtener una visión general de la situación financiera en un centro de salud. También es muy importante observar las tendencias de un período a otro. Es posible que un centro de salud haya tenido problemas de rendimiento en el pasado, pero si se ve mejoría en las tendencias cada mes o año, entonces, en términos generales, es posible que el centro de salud no necesite grandes cambios. Si las tendencias no van en la dirección correcta, investigar la causa de disminución lo antes posible puede ayudar a remediar el problema antes de que se convierta en un importante problema financiero. Hay un gran número de otras medidas financieras que se pueden calcular. La Administración de Recursos y Servicios de Salud, HRSA, utiliza el costo total por paciente y otras medidas para juzgar el desempeño de los beneficiarios. Si la oficina de HRSA está supervisando ciertos indicadores clave de rendimiento, y estos cambian de vez en cuando, entonces, la gerencia del centro de salud debe calcularlos para supervisarlos también. Gracias por su tiempo hoy. Espero que esta breve sesión de capacitación sobre las medidas de rendimiento haya sido útil y que haya contribuido a su comprensión de la importancia de los indicadores clave de rendimiento para evaluar un centro de salud desde una perspectiva financiera.